Tenemos la posibilidad de hablar con Víctor Blanco, presidente de la institución. Víctor, bueno, darte la bienvenida al programa, preguntarte qué significa el evento de hoy, cuáles son tus sensaciones de toda esta gente que está presente en el día de hoy y qué es lo que se conmemora o qué es lo que se festeja. Bueno, como vos podés ver, esto está armado en una semana. Tenemos un agradecimiento a todos los chicos que trabajaron en la agrupación, que han juntado récord de firmas en la historia del club. Bueno, esto se puede ver, la cantidad de gente que hay acá. Y agradecerle también a la gente que nos avaló y es el puntapié inicial del año eleccionario. Víctor, bueno, seguramente estarás al tanto de lo que fue el lanzamiento de Ido Milito como candidato a presidente. Preguntarte cuáles son tus sensaciones respecto a eso y, bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos de acá a las elecciones? A ver, como candidato me parece bárbaro. Siempre es bueno que Racing tenga gente que realmente quiera al club y que, bueno, que tenga la expectativa de llevarnos más adelante, que es lo que queremos todos. Después, con distintas formas, sea él de una manera, yo de otra. Pero, bueno, estamos acá y lo que no podemos negar es que hemos crecido los últimos 10 años y con un club saneado, que es muy importante. Bueno, después creo que falta mucho todavía para presentar listas. Tenemos 45 días por delante, así que esto todavía no estamos en campaña. ¿Es viable la posibilidad de una unión entre ambos espacios o crees que el oficialismo va a presentar su propia lista? A ver, nosotros no hablamos nada porque esto tiene 24 horas. La realidad, acá lo más importante es ser el Racing y que sea lo mejor para el Racing. Después los demás, sea Milito, sea Blanco, no tiene ninguna importancia. La importancia es el Racing acá. Víctor, te agradezco mucho por tu tiempo. Que tengas una buena noche. Gracias a ustedes.